Fue una convocatoria realmente que tuvo una respuesta magnífica porque desde muy temprano, sí, muy temprano porque comenzábamos a las 8 y sabemos que tenemos las acreditaciones, que también agradezco muchísimo a todo el equipo de la Escuela de Robótica que está acreditando. Quiero expresar también que estamos haciendo, digamos, una experiencia pero ya queremos que quede firme la inscripción online. Ok, pero también hacemos inscripciones también que las hacen físicamente, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ocurre? A veces uno piensa, mira, hay más de 600, 700 inscriptos online y después ocurre que vienen la mitad y uno le está sacando el derecho a participar a otros. Bueno, muy bien, la inscripción, todo ok, la gente hoy se hizo presente en horario, tuvimos la presencia de autoridades y también de los disertantes que ya, porque podemos decir que en la mañana fue la presentación de las autoridades en cooperativismo, porque este primer Congreso Internacional de Cooperativas Escolares del Mercosur tuvo la presencia de autoridades de Paraguay, Brasil y Argentina y los especialistas disertaron por la mañana, con temáticas lógicamente en concordancia con lo que es el tema de las cooperativas. Todos coinciden en que la convicción que tiene que tener el cooperativista es que el trabajo en equipo es sustancial y que no se puede pensar individualmente. Se tiene que pensar metas para trabajar juntos y cuando nos proponemos metas para trabajar, construir juntos, tenemos que pensar que es una escuela de valores el cooperativismo también, porque el tema de la tolerancia, la confianza, la perseverancia y algo muy importante, aprender a cooperar y no esa competencia estéril donde se perjudica a otro, sino que tiene que haber dentro de la cooperación el espíritu solidario, el desarrollo de que cada uno sabemos y somos conscientes de que, bueno, gracias a Dios pensamos diferente porque todos somos seres humanos singulares, pero que sin embargo el cooperativismo nos invita a trabajar juntos en este colectivo donde de acuerdo al contexto cada escuela presenta una propuesta de cooperativa escolar. Y en la interacción con chicos de nuestra propia provincia, porque acá hay de distintos municipios, más estudiantes también que vinieron con sus profesores de Brasil y de Paraguay, estuvieron trabajando, conversando, fíjense que la parte social, cultural se nutre muchísimo y la importancia que tiene en la formación de líderes y dirigentes. Por eso yo creo que si esto se sigue sosteniendo, seguramente vamos a tener jóvenes que van a ser mucho más seguros, van a tener la posibilidad de tener un criterio, digamos, coherente, responsable, comprometido y también juicios valorativos y críticos. ¿Para qué? Para decir, bueno, no cometamos las mismas imprudencias o errores, porque a veces dicen, ah, no, pero la cooperativa pasa esto. Y justamente porque los acuerdos o el estatuto o los códigos de convivencia de esa cooperativa no están funcionando. Entonces yo creo que es un trabajo integral de muchos aspectos, de mucho conocimiento. Y todos los estudiantes, bueno, las escuelas que se han inscrito para este evento, ¿tienen ya todos una cooperativa o el propósito es que ellos formen una cooperativa o es fortalecer las cooperativas que ya están dentro de las escuelas? Bueno, hoy entregamos con las autoridades presentes dos carpetas a dos escuelas que ya tienen aprobada su cooperativa. Otras están en proceso y algunos están prácticamente ya a aprobar su registro como cooperativa escolar. Todos siguiendo los trámites como es este económico, que desde la economía y desde el aspecto contable requiere, bueno, todos esos requisitos yo tienen que cumplimentar. Por eso digo, aprenden desde gestión, organización, administración y también el tema de la convivencia, también el tema de pensar en temas diferentes de acuerdo a contexto. Por ejemplo, hay cooperativas que trabajan en relación al cuidado del medio ambiente, hay cooperativas que trabajan para fortalecer justamente a los barrios, instalando como es este espacios donde los vecinos pueden tener sus ferias y también sus huertas, por ejemplo. No, esto es riquísimo. O sea que no solamente podemos pensar en, sino que es conocimiento, porque tiene que tener conocimiento académico, pero hay práctica, es praxis permanente. Se dice, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacemos para instalar el comercio de una librería, por ejemplo? Que eso se da mucho en las instituciones escolares. O de fotocopiado. Y entonces, de esa manera, los estudiantes se van comprometiendo. Y ya pueden tener sus pequeños ingresos. Bueno, diputada, muchas gracias por esta iniciativa y este esfuerzo. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, si Dios quiere, esto continúa. Hablamos alrededor de 180, 200 cooperativas escolares que han venido en representación del Brasil, del Paraguay, de Argentina, de San Corzunchales, de Santa Fe, que son un poco el emblema del cooperativo escolar argentino. Y de Misiones, que es la provincia que está a la vanguardia en el país en este tipo de experiencias. Pero lo más importante es que ha desbordado totalmente las instalaciones, más de mil asistentes, lo que demuestra, bueno, la fortaleza de un gobierno como el de la provincia de Misiones, que apuesta al cooperativismo como tema central en la agenda de las políticas públicas. Y qué mejor que darle participación a los jóvenes que están haciendo su experiencia en las cooperativas escolares, donde van aprendiendo a desarrollar sus capacidades de liderazgo, líderes democráticos, líderes, bueno, éticos, que tanta falta hacen en nuestra sociedad, formar la nueva dirigencia, que es lo que nos da esperanza para el día de mañana, que las cooperativas se van a fortalecer en el tiempo y van a surgir nuevas iniciativas cooperativas. Así que estamos muy agradecidos y muy felices de compartir esta experiencia. Digamos que ese tipo de preparación para tener una cooperativa, me dijeron que no solo son escuelas que tienen cooperativas, sino que ellas que quieren formar una cooperativa, ¿y de qué sectores? Así mismo, hay varias iniciativas, bueno, el impulso que ha tenido esta idea, hoy se ve plasmada en involucrar el Polo TIC, la escuela robótica, las experiencias que están haciendo en educación socioemocional, o sea que han encontrado en el cooperativismo como el eje para el cual desarrollar todo tipo de iniciativas de emprendimiento con una visión estratégica, asociativa, colectiva. Y esto es lo bueno que nos permite pensar a futuro, que se van a expandir la cantidad cooperativa. Estamos llegando a las 100 prácticamente en la provincia de Misiones, pero creemos que esto va a empujar, ya hoy hubo alrededor de 20, 25 nuevos pedidos de escuelas y de colegios, de todos los niveles, de todas las modalidades, de todos los lugares, de zonas incluso alejadas, que por ahí uno no puede creer, pero bueno, es lo que demuestra este tipo de acontecimientos, que es lo que genera despertar interés, generar expectativas y tener claro el futuro hacia donde vamos. Ya se preanuncia oficialmente, seguramente en las conclusiones del taller de la tarde van a plasmarse en varias líneas de trabajo, pero el segundo Congreso Internacional de Cooperativas Escolares ya ofreció al Paraguay el departamento Itapúa, que es un poderoso departamento con las cooperativas más grandes del país, y también ya la gente de Brasil está de acuerdo, nosotros también estamos de acuerdo para irnos el año que viene a profundizar este tipo de relaciones y de actividades al Paraguay. En el 2021 nos vamos para Brasil y seguramente en el 2022 estaremos de vuelta ya en el cuarto, a ver, sí, primero, segundo, tercer, en el cuarto Congreso, así que esto es lo que se viene. Una consulta, yo quería saber, ¿cuál es el tiempo de permanencia de una cooperativa escolar? ¿El ciclo de vida? ¿Mueren muchas cooperativas escolares todavía? ¿Qué deberíamos hacer para que pueda durar mucho más tiempo? Es una linda pregunta, muy concreta la tuya, que tiene una relación práctica vinculada a la terminalidad del estudio en el sistema educativo formal. Por eso también estamos definiendo otra estrategia, de abrir la participación a todos los chicos de los distintos niveles, de manera tal de que todos puedan ser socios, y en primaria de 10 años para arriba para que puedan ser dirigentes, y de la secundaria de primer año hasta quinto año, sexto año depende de la modalidad y el nivel, para que cuando se vayan dejen su legado, es lo que hacemos nosotros, nosotros algún día no vamos a estar más, pero los que vienen van a ser mejores con nosotros, esa es la apuesta que hay que hacer, para darle continuidad y darle fortalecimiento al desarrollo de esta iniciativa, es lo que hay que hacer. Si no, son experiencias que son muy lindas, pero tienen un punto de terminalidad, cuando se nos van los líderes, lo que hay que ir haciendo, formar nuevos líderes, nuevos dirigentes, para que esto no se sienta en esa situación de desgranamiento escolar, o en la combinación del ciclo lectivo, por haber concluido con sus estudios, tanto a nivel primario o secundario. Así que estamos pensando en eso, en ir haciendo la siembra a edad más temprana, de manera tal que cuando lleguen a una edad ya de mayor nivel y pronto a salir del sistema, dejemos un legado para los que vengan puedan continuar con la obra. ¿De qué sectores son, digamos, de qué rubros, perdón, son las cooperativas? Las cooperativas escolares, de todo, desde el kiosco saludable, que ponen empeño en producir y administrar recursos que son generados por la venta, de alimentos saludables y con cuidado del medio ambiente preferentemente, hasta produciría de útiles escolares, radioescolar, o sea, dependerá del interés y la expectativa que tengan los chicos, los profesores asesores o facilitadores, y de las necesidades del lugar. Hasta incluso hay cooperativas escolares que generan recursos para asistir financieramente a los chicos con problemas económicos, o las familias que pierden su laburo, y son los pibes que están ahí al lado de los compañeros para que no bajen la guardia, no se desanimen y continúan con sus estudios para llegar a ser el día de mañana personas de bien. Y esto está bueno porque no hay una receta, no hay una fórmula mágica, depende mucho de las condiciones del lugar, las características y el potencial del recurso humano. Y esto está bueno.